¡Woohoo! Yo me vuelvo al sitio donde estaba a ver si me hago otro kill street Y esa granada ahí en la nada A por eso se llama granada ¿Qué pasa? No puedo tirar el petálogo ¡Pum! Escucho a un pavo correr por aquí ¡No! Muerto Otro tío, otro tío No, es nuestro Su puta madre ¡Shhh! ¡Tengo gente! Vale, Gary colocado en Golf 5 Al este de red aérea Tengo sueño Tiene tanque Muere ¡Uh! ¡Ah! Por ahí va el tanque ¿Va hacia vosotros? Joder, ahí hay otro tío ¿Dos más fuera? No, no, si viene hacia mí, viene hacia mí Ya echará unas oposiciones y ya nada Por ahí vuelve ¡No, no! ¿Cómo no llegáis aquí? ¡Es muy fácil! Estoy quitando un nodo enemigo aquí en mi punto Tiene infarto Tiene infarto Otro muerto Estoy en la trinchera Pues anda Pues anda, que estaba ayer Dándole grasa al... Que hace algo que no le daba al... La grasa civil que tengo Y de repente me hace la mano ¡Clac! Y se me parten Genial Jajaja Pues nada 100 pavos a la base Es la de la derecha Es la de la derecha Es la de la derecha No, es la de los viejos Vuelvo a estar en la casa... ¿Cómo, cómo? ¿Otro fuera? Otra, en aterrizaje de Winters Ah, tío Imposible Joder, si que tarde esto han quitado un puto nodo Ah, me han pillado Venid al Quintalopi ¡Bum! ¡Aaah! Tanque marca house ¿Quieres suministro mal? En C4 Sí, sí, aquí, ven, ven Ven a mi cuerpo Eso que es Eso que viene que es Eso que viene que es Vale, nuestro Un tío es amasusi Ah, chavales, al ataque Saltad la valla Y van acompañados de tanque ¿Por qué coño no me deja pasar? Estoy gordo Gente tiene mucho miedo en tiraspa Me cago en tu puta madre Como que hay un bombardeo ¡Ay! Sí, sí, y viene bombardeo Hostia puta Antes lo digo ¿Os ha matado muchos? Nah No Somos 0 y 1 Vale, 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 venga, vámonos Vámonos, vámonos Que vamos a coger el punto Amplia ese tour Que yo voy a poner un OPI para adelantar, eh Ya lo estamos perdiendo Si amas yo Si amas yo Me cago en dios Ah, creo que le gusta mucho el mundo en mi mochila, ¿sabes? ¡Hija! Respeto, respeto a la bordita Habrá un día en que todos Al levantar la vista Veremos una tierra Que ponga libertad Dale, enemigo, por ahí, lejos Entra por allí Por ahí Yo ya estoy Me han matado Siempre plantamos la semillita de la captura Estas son las semillitas Que plantaba El rey David Hola Sí Hostia, nos he pasado el vídeo de... Usher, estoy casi contigo, eh Vale, he matado a dos Creo que tengo otro por aquí ¿Otro fuera? Tanque en marca Ay Ah, me han matado, joder A la izquierda de la casa Y a la derecha ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Burrito, quieto! Ahí tienes el tanque Cambiate Eh, sí, pero... Tiene tanque al OPI Ya, ya, ya Ocho segundos tardo Entretenedlo por otro lado Disparadle o algo Es un tanque, no un perro, ¿sabes? Es un tanque, coño Le he venido Le he tirado humo, está aquí, está aquí, eh ¡Uh! ¡Lunch! Como nos quite... Como nos quite el OPI ¡Me cago en Dios! Que nos quite el OPI y me mata ¡Filipollas, sacarlo de aquí! ¡A Lunch! Le he dado Por favor... No... ¿A qué? Al tanque, le he disparado de frente Pero no sé si le he hecho algo Me ha quitado una de suministro Pues nada Vale... Saido... De frente se entraba bien No, no, tranquilo, si estoy vivo Yo voy al puto ataque, tío Necesito cincuenta de suministro He matado uno que venía Vale, he soltado el OPI ya 9 segundos Que se pone de médico otra vez Vale, hay un pavo aquí En mi pin hay un pavo Buena No, sí, sí, se va a perder El punto se pierde El punto se pierde, señores El punto se pierde Pero... Pero yo para que muero ¡Cavión, avión! ¡Cavión! 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 ¡Cavión de suministro enemigo! Marca Baker Está entrando un granja de huevo Destacamiento enemigo Vamos a perder el punto A 7 minutos, chavales ¿Qué hace la gente de ese ya? Está feo Está feo Está feo del sol Bueno, buscar el Gary Ya que estamos haciendo aquí Pongo aumento de comandante Para lanzar y gastar un poco de aquí De recursos Aquí tenían un OPI Bueno, nada, chavales GG, ya hemos perdido Pero es que Los demás son Los grados mentales Que no saben defender un punto 7 minutos Sí O menos todavía Vamos a pillar esto nosotros ¿No? Sí, ya todo Sí, así llevamos toda la puta partida La verdad Pues nada Tenemos aquí todavía alguien ¿Dónde este coño venía esta peña? Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Hay uno en la casa ¡Ah! ¡Que nos quita el Gary! Si es posible Mantelando Gary enemigo Madre mía Que estás en los cielos Los santificados Ya tu nombre Mientras tú te estabas mirando la pista Yo he pisado una mina a tu lado Y hemos volado los dos Básicamente Mira, de verdad Vengo Vengo a la contra derecha Y estoy... Tu ministro de los enemigos cayendo muy... Estoy intentando cubrir el airhead Pero eso es una locura, eh Está muy complicado Tenemos tanque aquí Bueno, a ver, el airhead está a mitad de una llanura Ah Y el comando este se llama Eñe Más español no puede ser No, 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 no Super Eñe Venga, salí en el airhead, coño Buen nombre, Eñe Eh... Eh... ¿Qué le parece? ¡Pepo! ¡Pepo! Ya la han matado, ¿no? Ay, dios mío ¡Qué estrés de guerra! ¡Matadme! Vuelve, por aquí tiene que haber peña Sí, sí, aquí Bueno, bueno, eso...